Música La voz del cerro cabrón, ruedotachuelas de amor ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que los brazos Es un gran huelle mujer, no se me saca del pecho Música Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que la luz podrá ser, que se me va a ser, que se me va a ser Por favor, que se me va a ser Música Soy un lobo sin cáncer, un barbo en alta mar Sin abandonar a la herida Música Música Por favor Música 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 Por favor, tu lugar no me empenja, tu vida le pasa por un tanto, no me puedo consentar, no me puedo más a ti. Por favor, esa venda es lo que no será la izquierda. Yo soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin razón a la deriva. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, esa venda es lo que quieran. ¡Suscríbete al canal!